Amigos de AppMera, bienvenidos. En el vídeo anterior os enseñé cómo descartar, instalar y actualizar el Ccleaner. El día de hoy vamos a aprender a limpiar nuestro sistema con dicho programa. Ya veréis que es muy fácil, con apenas dos clics habremos limpiado todo nuestro sistema. Bueno, en caso de que seas principiante y estés interesado en aprender a manejar Windows de una manera adecuada, te voy a decir que hagas este curso desde el principio. Y para ello, te voy a dejar aquí un enlace, el cual te llevará a la lista de reproducción en la cual están todos los capítulos de este curso para principiantes de Windows 10, explicado de una manera súper correcta. Venga, dicho esto, lo que vamos a hacer es aprender a limpiar nuestro sistema con Ccleaner. Así que vamos a abrir la carpeta de mantenimiento, lo cual ya os lo expliqué en un vídeo previo. Vale, abrimos la carpeta de mantenimiento y buscamos el Ccleaner. Venga, lo arrancamos y una vez arrancado, si os fijáis aquí en el lado izquierdo, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis pestañas. Bueno, nosotros para limpiar el sistema, lo único que necesitamos es utilizar la pestaña número 2 y la pestaña número 3. El resto no valen para nada. Para empezar con nuestra limpieza, nos situaremos en esta opción de aquí que dice Limpieza personalizada. Y aquí, en estas dos pestañitas que pone Windows y programas, nos indica qué es lo que va a limpiar. Si nos ponemos en la sección de Windows, nos indica que va a limpiar el navegador Edge, el navegador Explorer. Va a limpiar algunas cositas del explorador de Windows y varias cosas del sistema. Si nos situamos en la sección de programas, nos indica que va a limpiar varias cosas del navegador FireFox. Otras tantas del Thunderbird, otras tantas del Opera, del Chrome, de la tienda de Windows, ciertas aplicaciones, cosas relacionadas con Internet como el Filetilla y el U-Torrent, y también cosas relacionadas con la multimedia, utilidades y Windows. No se os ocurra cambiar ni un solo parámetro. Todo lo que va a borrar el Ccleaner es basura, archivos temporales, coquis y cachés que tiene el sistema o que tienen las aplicaciones del sistema. No os preocupéis porque el Ccleaner no borra nada personal, no borra fotografías, no borra películas, no borra absolutamente nada que sea tuyo. Tampoco borra contraseñas, no borra nada, ¿vale? Simplemente abrís el programa, nos situamos en la sección de limpieza personalizada y ahora, para limpiar el sistema, lo primero que vamos a hacer es analizar. Le damos a este botón de aquí, esperamos unos segundos a que termine el análisis y en mi caso, yo tengo el sistema bastante limpio. Aún así, me ha encontrado 277 megas que va a limpiar. Ahora que lo he analizado, le doy a este botón de aquí que dice Ejecutar limpiador y acabo de limpiar 277 megas en el sistema. Estoy convencido que en tu ordenador vas a encontrar gigas y gigas de basura. Bueno, ahora nos vamos a ir a una parte un poquito más delicada, pero que es igual de simple. Nos vamos a situar en la sección del registro. Esta sección que dice registro, lo que va a hacer es limpiar una sección la cual está oculta para ti. Se llama el registro de Windows. Y esta sección de registro va a limpiar todas aquellas claves las cuales se han quedado obsoletas o inútiles. ¿Por qué una clave del registro puede quedar obsoleta? Por ejemplo, tú has instalado un antivirus, el antivirus para funcionar requiere de unas librerías que se han instalado, pero tú a los 15 días has decidido desinstalar el antivirus, lo has quitado, pero las librerías del antivirus se han quedado en el registro y esas librerías sobran. Lo que hace esta limpieza de registro es borrar todo aquello que sobra. ¿Cómo se hace una limpieza? Bueno, entramos en la sección de registro y le damos a buscar problemas. Hacemos un clic encima, le damos un poquito de tiempo para que analice todo el registro de Windows y una vez termina el análisis, le vamos a dar a reparar problemas seleccionados. Ojo, aquí nos está diciendo que una vez borradas las claves de registro, luego no vamos a poder recuperarlas. Y nos pregunta a ver si queremos hacer una copia de seguridad de esas claves de registro que vamos a borrar. Yo en 15 años no he tenido problemas, pero por precaución no haríamos mal en hacer una copia de seguridad. Entonces nos pregunta si deseamos hacer una copia. Le decimos que sí. Nos sale este cuadrito y a esta copia de seguridad le vamos a poner un nombre. Copia de seguridad del registro. ¿Y dónde lo queremos guardar? En mi caso lo voy a dejar por defecto. La copia se va a guardar en la carpeta documentos. Le doy a guardar y ahora sí, aquí nos indica que en mi caso tengo 188 claves de registro que son incorrectas, que están obsoletas, ya no se usan. Entonces lo que voy a hacer es solucionar todos los problemas seleccionados. Le doy a esta opción y nos dice problema resuelto. Le doy a cerrar y ya hemos limpiado el registro. Repito que en mi caso nunca jamás he tenido problemas, pero sí es verdad que en internet se oyen muchas cosas. Y tengo entendido que algunos usuarios por hacer esta limpieza de registro han tenido algún determinado problema en sus ordenadores. Entonces, ahora que hemos hecho la limpieza, tu ordenador va a funcionar correctamente. Pero si ocurre que tú ahora apagas el ordenador, mañana lo enciendes y encuentras algún problema extraño, que algún programa no funciona como debe, por ejemplo, entonces lo que tendrías que hacer es simplemente restaurar la copia de seguridad del registro que acabamos de hacer. Y eso es muy facilito. Venga, voy a cerrar el Ccleaner y para restaurar esa copia de seguridad del registro que hemos hecho, lo primero que tenemos que hacer es localizar el archivo que hemos guardado previamente. Por lo tanto, abrimos el explorador de Windows, nos dirigimos a la carpeta de documentos. En mi caso, yo esa copia de seguridad la he guardado en documentos. Ahora me desplazo hacia abajo y aquí tengo copia de seguridad del registro. Esto es precisamente lo que acabo de borrar yo. Si yo quisiera restaurar este archivo porque hay alguna aplicación que ha dejado de funcionar, lo único que tengo que hacer es doble clic encima. Y os lo voy a demostrar. Hago un doble clic encima. Le digo, obviamente, que sí. Y me pregunta si deseo restaurar de verdad este archivo que estoy ejecutando. ¿Estás seguro que deseas continuar? Obviamente, quiero restaurar porque he tenido un problema, así que le digo que sí. Y me dice las claves y valores contenidos en este archivo se agregaron correctamente al registro. Y ahora, teóricamente, si apagas y enciendes el ordenador, seguramente ese pequeño problema que has tenido se solventará. Esto último que os acabo de contar a mí no me ha pasado nunca y dudo mucho que vayáis a tener problemas. Pero os lo cuento por si acaso. Si después de limpiar el registro con CCleaner tienes algún problema, simplemente restauras la copia de seguridad y problema resuelto. Bueno, como siempre, si os ha gustado el vídeo, por favor, debajo del vídeo le vais a dar al like. Si es posible, suscribiros al canal de APB Vera. Recuerda que debajo de ese enlace de suscripción, justo debajo, vais a encontrar la lista de reproducción en la cual están todos los capítulos de este curso, que ya van más de 35. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao. Chao.